El Museo Provincial Granmense Manuel Muñoz Cedeño acoge este mes la muestra transitoria humo vestido de arte. La misma contiene alrededor de 40 piezas, casi todas pertenecientes al coleccionista Carlos García Leiva. La Expo tiene el propósito de acercarnos al arte del diseño gráfico desde su función comercializadora. En palabras al catálogo se explica que a partir del siglo XVIII y XIX, las bondades del tabaco cubano se extendieron por el mundo. Surgió entonces la necesidad de protegerlo con marcas identificativas para de ese modo brindar a los consumidores seguridad y garantía. Desde aquellos tiempos, escribe la curadora Ludmila Baez, la litografía se unió indisolublemente a la producción tabacalera. Humo vestido de arte es, sin dudas, un canto al grabado que hizo del tabaco nuestro un producto distinguido. Hasta finales de marzo, los interesados podrán disfrutar de esta exposición, donde se destaca el valor estético y patrimonial de las etiquetas de habanos como Romeo y Julieta, Partagás, Montecristo y Bolívar. Jaqueline Pérez, en directo. Jaqueline Pérez, en directo. Jaqueline Pérez, en directo.